La situación del transporte público en la ciudad es cada día más grave. Conversamos con el presidente de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos de la Cámara Municipal de Libertador y con él quisiéramos conocer lo que está haciendo desde la Cámara Municipal sobre la situación del transporte. Vemos en las paradas de autobuses gran cantidad de personas a la espera del servicio público. Sí, ya en días pasados sostuvimos una reunión de la Comisión de Servicios Públicos y Transporte del Consejo Municipal del Municipio de Libertador con el sindicato de transporte donde ellos nos expresaban su preocupación no solamente por el costo del pasaje sino también por el costo e incremento de los insumos que ellos utilizan para el mantenimiento de estas unidades. Vemos cómo al día de hoy no solamente es la falta de combustible para los vehículos normales sino también la falta del gasoil que está afectando lo que es el transporte público en nuestro municipio y en la mayoría del Estado media. Nosotros hacemos un llamado a atención al gobierno nacional para que solvente esta situación. No es posible que en la Venezuela potencia como ellos la llaman, en la Venezuela que tiene las mayores reservas de hidrocarburos del mundo y las terceras mayores reservas de gas natural del mundo hoy tengamos deficiencias en lo que es el abastecimiento de combustible para los vehículos pero sobre todo el desabastecimiento de combustible, en este caso gasoil, para las unidades de transporte público y adicionalmente a esto tengamos un gran desabastecimiento de gas natural para los pueblos merideños para las comunidades, para las residencias, para los barrios más ahora que se acerca la temporada de diciembre donde la gente querrá hacer sus pocas hallacas con lo que le alcance el sueldo. Nosotros de la Comisión de Transporte estamos haciendo un llamado con respecto al tema del transporte a Fontur, a Tromerca, al sindicato y a los movimientos estudiantiles para hablar sobre el pasaje estudiantil preferencial y a su vez hablar con ellos sobre el tema del pasaje normal. Ellos están anunciando recientemente otro aumento en el costo del pasaje que es ilegal recordemos que la ley le da esa atribución al Ejecutivo para que en Asamblea de Ciudadanos con los transportistas, el Ejecutivo y las asociaciones organizadas de las comunidades fíen la tarifa en el primer trimestre del año. Eso ya se hizo y se hizo con una tarifa escalonada que culminó el primero de octubre con el aumento de 300 bolígrafes. Inconsultamente e ilegalmente el sindicato de transporte hizo un aumento a 600 bolígrafes y hoy día pretenden sumarle a esto un aumento hasta mil bolígrafes. Nosotros no estamos de acuerdo, no lo vamos a aprobar, vamos incluso a ejercer las acciones que tengamos que ejercer, las conversaciones que tengamos que hacer con este sindicato para que ellos se pongan del lado del pueblo y no pretendan cobrarles a los merideños las deficiencias que tienen en cuanto a las irresponsabilidades del gobierno nacional que no cumple con lo que es la proveeduría de repuesto que maneja Tromercas y que no cumple con el abastecimiento de los lubricantes, filtros y gasoil a su debido momento y a precios justos para este sindicato de transporte. ¿Conocen la problemática que se está presentando actualmente? ¿Cuál es el motivo por el cual las unidades de transporte público, además de la falta de repuestos y cauchos, no están prestando el servicio público normal? Bueno, nosotros no hemos tenido comunicación con el sindicato desde hace aproximadamente tres semanas que sostuvimos una reunión, pero lo que entendemos de algunos transportistas es que la falta de repuesto ha llevado a que más de un 50% de las unidades de transporte estén paralizadas ya que no tienen cómo hacerle las reparaciones pertinentes. ¿Eso es debido a qué? Debido a lo que ya había anteriormente, las malas políticas del gobierno referente a lo que es el transporte público no solamente en la Ciudad de Mérida ni en el Estado de Mérida, sino que esto es un problema que viene a nivel nacional. Yo fui sugerente del terminal de pasajeros durante seis años y ahí vimos cómo desde el año 2010 al 2015, 2016, el deterioro de las unidades de transporte de las rutas nacionales de cuando aquí salían en el 2010 54 buses por día a rutas nacionales, ya estamos sacando escasamente 8, 9 o 10 unidades. ¿Eso qué significa? Significa que el parque automotor de las rutas nacionales, de las rutas urbanas, interurbanas y suburbanas está totalmente caduco, tiene una vigencia de hasta 30, 40 años en las unidades de transporte y eso que conlleva a la prestación de un mal servicio para las comunidades. Palabras del presidente de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos de la Cámara Municipal del Libertador, quien entonces hacía referencia a la situación del transporte público que están viviendo los merideños en la actualidad. Narcís Delgado, Ulein Forma. Anticina de la Cámara.